Como si se tratase del inicio del fin al acceso libre y gratuito del agua en alguna película posapocalíptica, este lunes comenzó este vital líquido a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien. El agua, la base de la vida en la tierra, su precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. El índice Nasdaq-Beles California Water Index con el ticker NQH2O se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California, que hoy cotizaba a unos 486.53 dólares por acrepie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos. El precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien. La llegada al mercado de materias primas permitiría, según los expertos, una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien. Ah, claro, según los expertos que ya le pusieron precio. China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y según las Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas. La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático han llevado a que este recurso sea cada vez más escaso. Si hasta se te dio la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias!